buenas qué tal cómo estamos os doy la bienvenida al canal mi nombre es marina y antes de nada y como siempre daros las gracias de corazón infinitas por estar al otro lado por vuestro compartir comentarios por vuestros likes por todo gracias de verdad gracias de corazón por formar parte de esta comunidad cada vez estamos más trabajando a nivel consciente soltando lo que ya vemos que no 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 para evolucionar para estar mejor para sentirnos mejor que es el objetivo así es que estoy muy feliz de que os sirvan de verdad los mensajes que os doy tanto aquí como en instagram en facebook me podéis encontrar si no lo sabéis como abril holística vale y si no estás suscrito al canal y te gusta mi contenido desde ya te invito a que te suscribas a esta preciosa comunidad activa las campanitas de notificación porque últimamente estoy subiendo vídeos pues los días vamos que no son los habituales oa las horas habituales vale y entonces pues si queréis estar alerta pues nada a la campanita y hasta ya sabéis que para consultas personales a través de la página web abril holística puntocom para llevar un orden vale ya está la agenda más o menos ya no hay esas colas ni ese estrés que hemos llevado en meses pasados así es que está la cosa más tranquilita vamos a ver mensajes de nuestros guías que nos quieren decir que hay para nosotros en que nos tenemos que enfocar para ello traído tres opciones puedes asignar temas distintos a piedras distintas guíate por tu intuición siempre lo digo es la piedra te va a llamar en la opción número uno tenemos en la gata es una gata biselada que es muy buena para sacar por así decirlo las capas para mirar más allá en la opción número dos tenemos el corazón de labrador y está que nunca sé si se ve bien los reflejos que hace nos conecta digamos con la parte más espiritual y mi copito de nieve que así lo llamo al cuarzo cristal que bueno que es un es un chac hay un chacra es que voy a decir es un cristal que nos conecta con el chakra corona digamos que es ya el del entendimiento supremo y es muy bueno desde los básicos los que más claridad nos nos dan como veis mi boca va antes que mi cerebro o mi cerebro antes que mi boca no sé pero muchas veces la velocidad es demasiado así es que ya pido disculpas porque muchas veces me pasa os doy unos segunditos quien necesite más tiempo que pare tranquilamente yo siempre os recomiendo que respiréis tranquilos que os deis unos segundos lo que necesitéis para conectar con la piedra pues ahí va a estar tu mensaje si sientes que no va contigo es algo muy general quédate con lo que realmente te resuene lo que no suéltalo al universo porque probablemente por no decir seguro a otra persona eso justo le va a servir así es que vamos a empezar con el ágata y vamos a ver primero voy a sacar que en estos interactivos de los días me gusta sacar el oráculo de la sabiduría vamos a ver ágata que hay para ti que te dicen los días esta semana todos los interactivos son atemporales vale no es en un momento por así decirlo concreto aunque si ahora mismo lo estás viendo es el momento idóneo nada es casualidad vamos a ver para la gata un consejo guía vamos a ver la tribu pues muy bien ágata ya nos está hablando de que de alguna forma tienes que empezar a abrirte si no la tienes o a buscar nuevas personas con las cuales te sientas digamos la tribu es como nuestra familia pero es la familia que uno elige es como nuestros amigos del alma los que compartimos o sea con quienes compartimos digamos los intereses comunes nos sentimos felices también esta carta nos está diciendo que te apoyes en tu tribu en tu comunidad en tus amigos si te sientes un poco ahora mismo como aislado aislada es importante que encuentres esas personas vale a tu alrededor porque en este momento te van a servir de muchísimo apoyo y eso es algo muy importante el sentirse en comunidad el sentirse arropado por los semejantes por los iguales vale así es que vamos a ver ahora con el tarot ilumina vamos a ver qué nos dicen tus días para ti respirar si tenéis algo en lo que habéis pensado pensar en ello a muchas personas que no que simplemente pues se dejan como guiar a ver qué hay para ellos y bien está también para quienes tengáis algo en concreto pensadlo o visualizarlo vamos a ver cuarzo bueno aquí hay temas vamos a sacar voy a sacar todas las cartas y empezamos y empezamos venga guau cómo empieza y cómo termina qué barbaridad muy bien muy bien ya os lo digo no no temáis vamos a ver inicialmente cómo te puedes priorizar en la situación que tienes en este momento y aquí tenemos un 7 de espadas en este caso sería siendo cauto teniendo cautela de alguna forma guardando un as bajo la manga no expresando todo también me viene escuchar antes de hablar captar la información mirar bien si hay que firmar algo por ejemplo la letra pequeña si te vas a mudar a una casa mirarlo todo muy bien si te van a hacer un préstamo vas a solicitar un préstamo por ejemplo mirar realmente el tipo de interés que se os va a cobrar o sea es como todos estos pequeños detalles que en algún momento os puedan causar algún tipo de sensación de engaño me han engañado o me han dado gato por liebre es importante en este momento mirarlo todo al detalle vale y también en vuestra misma persona ojo con el auto engaño vale sino ver las cosas de una manera más real y cauta es decir siendo más realista bajando más a tierra y sobre todo teniendo ese punto de de astucia en cualquiera que sea el campo digamos así que te está ahora mismo bueno preocupando o que tienes en mente vale porque esto es importante que lo tengas en cuenta en estos momentos cuál es tu fortaleza tu fortaleza es que de alguna manera sabes y tú mejor que nadie sabes cómo involucrarte con el otro y cuando digo el otro no sólo es a nivel de pareja es a nivel de todo en general de mi compañero de mi socio de alguien con quien yo comparto algo esa es tu fortaleza polarízate hacia ahí hacia lo que tú puedes dar o recibir del otro por igual vale esto en este caso también nos estaría hablando de que si tú también te valoras de la manera que mereces y aquí me viene mucho esto por el auto engaño vale y sobre todo por esta reina de copas que es lo que de alguna forma te debilita es no seas tan como decirte no emocional porque a ver es ser emocional está bien pero cuando tú te excedes en el dar cuando tú te excedes en la preocupación por todo el mundo en cubrir las necesidades emocionales en cuidar en estar en dar tu energía en dar tu presencia en dar lo mejor de ti en tu compasión si te vas a ese extremo lo que haces es que al final se desequilibra muchísimo la parte real que puedes tener con el otro entonces aquí sería como un balance para que aquí vas o atraer a una nueva persona para compartir y ahora te diré por qué te estoy diciendo esto o mejorar relaciones existentes da igual que sea una pareja un socio un familiar da igual un otro con quien tienes un vínculo emocional ¿por qué? porque de esta manera si generas ese equilibrio y el equilibrio siempre viene por el trato que yo me doy a mí mismo vas a obtener este 10 de oros que es hacia donde vas y esto es la plenitud absoluta y total de la situación en la que te encuentres incluso si es económica el que tú generes más equilibrio emocional en esto que tienes en mente aunque sea trabajo da igual tus emociones están muy presentes a medida de que tú te vayas equilibrando y sintiendo mejor y no entregándote tanto ¿vale? va a ser más fácil llegar a esta plenitud económica o material y si estamos hablando de relaciones es a una relación donde se compartan recursos donde se estabilice la situación donde de alguna forma tú puedas disfrutar con alegría y decir fíjate lo que he logrado porque lo que no estás viendo aquí esto es una fiesta esto es una celebración esto es algo que viene para ti pero que no estás viendo todavía ¿vale? es algo que está por llegar y ya te digo que es una celebración como en muchos casos incluso puede ser un nacimiento puede ser una boda puede ser una propuesta de matrimonio puede ser que te aparezca una persona maravillosa y lo quieras celebrar con tu tribu con tus amigas con tus amigos con tus familiares que te entre un dinero de repente porque tú te empieces a valorar más y porque no seas tan digamos espléndido con todo el mundo sino que valores más valga la redundancia tu propio valor y así vayas hacia este 10 de oros que es el que te está marcando de alguna forma el camino que vas a seguir ¿vale? ojo aquí con los autoengaños o con cositas que se nos puedan pasar por alto porque nos está liderando la tirae de alguna forma es como una especie de banderita roja ¿vale? es como si tienes que hacer lo que sea que tengas que hacer míralo todo ¿vale? y si por ejemplo viene alguien o se acerca a alguien sé cauto escucha bien más que hablar más que comunicar tú escucha a ver qué tienen que decirte y ahí guárdate algo para ti no lo digas todo en muchos casos aquí hay una unión de pareja de pareja estable que os va a dar estabilidad de nuevas personas o de personas que estéis ya que sepáis quién es esta persona y aquí hay una celebración pendiente vas a encontrar como tu lugar en el mundo es lo que nos diría la carta de la tribu esa digámoslo así esa reunión que me sale la palabra esa reunión con tus iguales donde todos vais a disfrutar de esta unión aquí hay una unión muy fuerte muy potente o a lo mejor es a nivel laboral o es con un socio o es con algo implica a tu capacidad de dar y recibir por igual y en el momento que tú te empieces a dar lo que tú te tienes que dar y a valorar en vez de irte y darlo todo sino a poner tu límite ahí aparece otra persona o la persona con la que estás ya de alguna forma en mente las energías van a ir cambiando para que esto se equilibre emocionalmente porque aquí hay muchos de vosotros que estaréis en situaciones como de almas ya más gemelas y cositas así de personas con conexiones importantes este dos de copas ya es el dar y el recibir por igual la templanza arcano que nos están sugiriendo integrar la templanza vale pues básicamente la templanza aquí lo que nos quiere decir es que tenemos que equilibrarnos nosotros primero que tenemos que para empezar a actuar a nuestro favor nos va a venir muy bien estar calmados estar relajados estar en un estado digamos de conversaciones donde pueden ser en muchos casos emocionales pero donde no haya drama sino hablando desde la emoción con tranquilidad por eso aquí también lo de escuchar a ver que nos tienen que decir vale porque aquí es como una especie de intercambio entre dos personas pero para ello antes te están diciendo ten calma ten paciencia integra la templanza vale integrar la templanza es saber emocionalmente equilibrarnos para a la hora de actuar porque si veis aquí es el agua con el fuego serían las emociones con la acción a la hora de actuar lo hagamos desde un punto estable que no sea una acción desmedida porque estoy sintiendo mucho porque me sobrepasa la emoción porque hay mucho drama y de repente pum hago una cosa o hago algo me comunico de una manera que tira por tierra todo esto entonces aquí es calma vale equilibrar las emociones para poder actuar para poder comunicarnos de una forma más acertada vamos a ver qué consejos os dan vamos a ver por aquí consejos para la agata biselada vamos a ver esta agata tan bonita vamos a ver uno por aquí del oráculo de la luz uno del espíritu animal donde salen tótems animales vamos a preguntar a vuestros guías a vuestros seres de luz qué es lo que os recomiendo porque la verdad es que yo aquí veo mucha alegría veo mucha celebración pero no no os paséis de buenos os estarían diciendo no te pases de bueno no seas tan no te vayas al extremo de dar 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 también hay que aprender a recibir y si estamos todo el rato dando es imposible que que nos encontremos con personas que nos den tenemos que dejar hueco en ese dar para que venga también otra persona y pueda dar lo suyo dejar al otro que nos dé entonces aquí ojo con ese desequilibrio y vamos a ver por último el oráculo de Starseed estos dos son de la misma autora de Rebecca Campbell que es una oradora a mí me gusta mucho si tenéis oportunidad de verla es muy espiritual obvio es muy maestra vamos a ver un consejo para el avatar venga pues vamos a ver en esta situación que tenemos delante que nos dicen sacerdotisa bueno pues aunque seas chico no pasa nada esto va para ti igualmente ya es hora de empezar a liderar ya es hora de ya tienes toda la sabiduría necesaria en el área en el que estés pensando si no estás pensando en ninguno porque te has dejado fluir por tus guías pues te están diciendo de alguna manera que no te pares en los detalles es decir si bien es cierto que aquí nos están diciendo ojo con detalles pero más a nivel de que no te engañen por ejemplo a nivel de que esté todo muy claro aquí los detalles es de no avance por ejemplo bueno no voy a empezar todavía yo que sé a dar clases de pilates porque todavía no he terminado el 556 mil cursos que he hecho ya pero uno más es como no ya tienes que empezar es la hora todo el mundo se equivoca al principio yo misma no tengo nada que ver este vídeo que estoy haciendo ahora mismo con el primero que hice me daba un pánico que me moría me temblaban las piernas me temblaba la voz pero era marina tienes que empezar da igual todo el mundo se equivoca todos somos humanos esto es así pero es hora de empezar ya y tú ya tienes en tus manos la luz vale para iniciar para dar este primer paso hacia adelante y liderar porque aquí es como que si estuviesen llamándote ya a que te levantes a que empieces a dar esos pequeños pasitos vale tampoco te exijas demasiado pero ya es el momento vale de empezar a liderar ay que bonito el espíritu del perro yo es que soy muy de perros sé leal con lo que amas sea lo que sea este mensaje es para ti sé leal con lo que amas pero como ha salido aquí no te vayas al extremo se puede ser leal se puede ser y esto también es para uno mismo cuando sé leal con lo que amas está muy bien o a quien amas está muy bien pero a ti la primera siempre digo tú primero porque siendo tú leal a ti misma es como vas a poder generar relaciones donde digamos haya una lealtad entre ambas partes porque esto hay que integrarlo vale y vamos a ver este último claro aquí hay un miedo que hay que soltar es ya digamoslo así la densidad que podéis estar sintiendo muchos incluso fijaos lo que os digo si tenéis hábitos nocivos si tenéis hábitos que sabéis que no os hacen bien que os frenan y hábitos a veces no son como deciros cuando se suelen decir hábitos nocivos mucha gente lo primero que piensa es es que bebe o es que se droga o es que come en exceso o se alimenta fatal o está todo el día en las redes sociales o o con digamos con pues no sé con el teléfono adicciones ¿no? sería este caso pero también muchas personas son como adictas entre comillas a digamos tratarse mal ¿vale? o sea a tener de alguna forma como pensamientos como eh adicciones que no nos damos cuenta que las tenemos y nos causan un freno y un miedo importantísimo a la hora de actuar a la hora de liderar de empezar ya entonces hay que empezar ya como a a perder a a soltar ¿vale? esos esos miedos que podamos tener esos en muchos casos también mecanismos como de defensa ¿por qué? porque aquí sois personas que a lo mejor dais mucho y luego esperáis mucho y las expectativas y los autoengaños tienen que que caer ¿vale? entonces deja de alguna manera que la luz que te ilumine o sea que puedas ver con claridad y apoyarte también en las personas que que conoces o que para ti son como tu tribu te va a hacer sentir muy bien en este caso ¿por qué? porque a lo mejor ellos también tienen un punto de vista una perspectiva a lo mejor también te dan el empuje que necesitas te dan el apoyo te dicen venga haz lo que tú puedes y a lo mejor en este momento todavía no sientes la seguridad tú propia de hacerlo o a lo mejor es un terapeuta o a lo mejor es alguien que te dice venga ya que tú puedes que te cuida de alguna forma como esta jirafa al bebé que te da un buen consejo que dice no te preocupes tienes la capacidad fijaos aunque todavía la jirafa es pequeña el tótem de la jirafa aunque aquí no haya salido tiene la capacidad con el cuello tan alto de ver de ver por encima entonces aquí os pueden llegar consejos o a lo mejor es este mismo interactivo el que de alguna forma te está diciendo yo que veo más allá de lo que tú puedes ver te doy la seguridad y la certeza de que es el momento de que empieces ya ¿por qué? porque aquí hay una celebración súper importante de la que vas a disfrutar esto es una fiesta esto es una fiesta esto es una una llegada una bienvenida una nueva casa una nueva persona que te hace súper feliz y todavía no lo estás viendo pero aquí tú te lo vas a disfrutar muchísimo pon límites ¿vale? mira bien y seca auto autobalance y equilíbrate porque en el momento que tú empieces a darte este amor vas a vibrar de la misma manera para atraer si es que no tienes ya a una persona ¿por qué no? que te dé ese amor y si no es amor es una persona con la cual tú vas a poder digamos sentirte apoyado emocionalmente aunque sea un socio un familiar alguien que esté a tu lado es una tirada bellísima Agatha así es que me alegro muchísimo por ti disfrútatelo mira a ver bien esos miedos como van espero de corazón haberte servido de ayuda y te mando un abrazo súper súper fuerte desde aquí muy trascendental esta tirada vamos a ver que lo suelen ser la de los guías porque si no dime tú vamos a ver el corazón de la bradurita vamos a ver el oráculo de la luz que estas rebalan venga vamos allá si tenéis alguna cuestión en mente pues yo os recomiendo que pues que la penséis que la visualicéis vale para poder tener mensajes de lo que queremos venga vamos a ver la bradurita que mensaje hay para ti vamos allá el poder superior bueno pues aquí ya estáis como súper súper conectados con o si no estáis conectados se os está invitando a que abráis el chakra número 6 el tercer ojo que os conectéis más con vuestra intuición vale porque aquí está la llave que de alguna forma abre el canal a la divinidad y esto aunque suene muy etéreo imaginaos que estáis en matrix y os van a elegir la pastilla roja o la azul pues ese sería el momento de decir ¿quieres ver la realidad o no? pues ahí estáis labradorita no me cabe la menor duda que vais a elegir la opción de quiero ver porque ya estáis modo como digo yo conectados al cable universal así es que ya empezamos bien porque realmente lo que vaya a salir ahora aquí con el tarot ilumina va a estar súper conectado con los mensajes directos de vuestros guías y de vuestros seres de luz vale si en el caso de que todavía no estéis en ese momento os estarían invitando a que bueno a que trabajéis más en vuestra intuición a que confiéis en las señales que os llegan en que pidáis señales porque no y pidáis señales concretas porque si no os podéis volver locos he visto el 111 he visto el 22 no el 33 he visto y eso es una locura no hay que obsesionarse tampoco vale sino hay que pedir guía en un asunto concreto y centrarse mucho en ello vale para recibir la respuesta para eso hay que tener claridad para eso hay que tener digamos una el foco bien puesto hacer la pregunta lo más concretamente posible para recibir la respuesta más clara porque a veces ellos nos están hablando de mil maneras distintas porque no los vemos no hacemos caso básicamente y ya no saben cómo decirnoslo y cuanto más claro o más claridad tengas más fácil te va digamos a va a ser para ti más fácil va a ser para ti el recibir o el saber identificar las señales que te quieren dar vale fijaos aquí ha vuelto a salir el tercer ojo la proyección para vosotros esto es muy importante es la es el resultado ahora os voy a explicar bien aquí pero es muy importante muy importante de verdad si no no haría tanto hincapié en esto es muy importante la proyección es muy importante el tenerlo claro es muy 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 importante y lo tengo que decir así muy importante salir de falsas expectativas salir de ilusiones saber bien y tener claridad en lo hacer como balance en lo que es real en lo que no es real en lo bueno en lo que no es tan bueno y ver las cosas con una digamos con más realismo porque aquí podemos tener una situación en la cual o una persona la estamos viendo de una manera que es como que no es para tanto vale como que le estamos viendo o queremos sacar a una persona de una situación solo la parte positiva sin valorar las que no son tan buenas y podemos caer en autoengaños importantes estar fantaseando y esto te puede traer problemas vale por qué porque de alguna forma aquí lo que te están diciendo es que ahora mismo tu fortaleza más grande voy a hacer esto para acá para que quepan bien las piedras que estas son más grandes tu fortaleza más grande es poner en duda de ahí la claridad es poner en duda toda esta fantasía es saber que tienes dos caminos reales lo cojo no lo cojo me conviene no me conviene lo hago no lo hago me llegará no me llegará es aquí o es allí y esto en otros casos digamos que no es positivo porque te vuelve un poco loquito de estar ahí pues todo el día no le vueltas a la cabeza pero en tu caso personal te están diciendo que ahí es donde está la fortaleza que hagas balance porque aquí es como que tienes dos caminos muy muy abiertos es como si estuvieses en el centro imagínate que estás en el centro y te dicen ¿para dónde vas? os lo pongo así ¿para la izquierda o para la derecha? y tú estás ahí en el medio pues valora porque esto es acción esto es acción y proyección al final porque tú te tienes que proyectar para ello tienes que dejar algo atrás tienes que dejar que algo se vaya una persona una situación un pensamiento una manera de tratar la situación que te tiene inquieto inquieta un hábito hay que dejar algo y este dejar y este soltar nos nos va a movilizar internamente no va a ser algo fácil pero es algo necesario lo que no te va a hacer para nada bien lo que no te va a beneficiar es encerrarte es ponerte una barrera es hacer como que me cierro en mi caparazón porque no quiero ver aquí te están diciendo por dos lados diferentes que te tienes que abrir a ver más allá a ver más allá de lo que digamos de lo inmediato porque aquí si te dejas o sea si bajas más a tierra si te dejas de idealismos de expectativas si valoras bien opciones y las valoras en el sentido de hacerte una lista de lo bueno lo malo de por aquí que es lo que tendría esta parte que es lo que tendría la otra o sea que tú siempre hago mucho hincapié en la escritura porque no es lo mismo estar pensando 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 y al final esos pensamientos van vienen van vienen y nos vuelven locos que bajarlo a tierra que es escribir y ahí ya tú lo puedes ver es otra manera totalmente el cerebro funciona de manera distinta cuando hacemos ese ejercicio y es la manera correcta en la que vais a poder ver con claridad absoluta el tema que os ocupa ahora mismo en este momento y ya digamos que empezar a proyectaros a iniciar ese camino correcto sin digamos sin expectativas sin sin dualidad porque ya lo tenéis claro porque ya lo habéis sopesado porque ya lo habéis valorado y entonces ese momento de conexión donde ya dices buah ya lo veo claro en el momento que te llegue eso sea lo que sea no lo dudes es ese y no lo pienses ojo lo tienes que sentir vale porque es algo que te va a molestar de alguna manera aquí hay que dejar ir a alguien te tienes tú que marchar incluso puede ser un cambio de trabajo una mudanza un me voy de casa un dejo una relación un dejo a mi grupo de amigos dejo la manera en la que me trato dejo de gastar tanto dejo algo algo que para nosotros es muy familiar y fijaos si va el 7 y el 8 copas unido ahí algo que nosotros es como ay si todo parece que está maravilloso no hay que dejar esa expectativa esa ilusión un poquito atrás por no dejar por no decir perdón totalmente atrás vale no os encerréis no os quedéis paralizados en el miedo no os pongáis barreras hay que soltar aquí vale vamos a ver labradorita un consejo para ti con el oráculo de la luz estoy intentando decir todos los nombres porque luego me los pedís y se me olvida porque como estoy canalizando pues claro no estoy pendiente en si el oráculo es esto o el tarot es el otro pero hoy creo que los estoy nombrando todos vamos a ver espíritu animal se llama este oráculo labradorita danos un tótem para ti universo vamos a ver qué tótem os va a representar los voy a dejar los tres boca abajo y cuando estén los tres nos vamos a ir revelando que eso es lo que hace el tarot el tarot revela no adivina y este es el oráculo que se llama Star Sheep como la semilla estelar o algo así es de Rebeca Campbell igual que este que es el oráculo de Trabaja tu luz esta autora lo he dicho en la opción anterior si le podéis echar un ojo es una maestra espiritual que yo pues sigo mucho me gusta bastante los momentos que tengo de conexión porque mi trabajo ya es de estar en la nube y por lo general en mi vida normal intento estar en tierra todo lo lo posible porque si no no equilibraría para nada los planos bastante voladura ya es todas estas conexiones vamos a ver Labradorita primer consejo para ti ahí ahí ¿por qué digo ahí ahí? porque nos están diciendo y estoy aquí moviendo las cartas para sacar este ocho de copas todo aquello que en este momento sea para ti como una queja intenta sentir qué es lo que te está queriendo decir es como es que nunca tengo dinero es que ya no sé cómo hacerlo es que esta persona me tiene hasta los pelos es que lo que sea es que siempre es igual es que siempre es lo mismo es que no hay manera cualquier queja es que trabajo mil horas cualquier cosa que te esté molestando es algo que tienes que pararte a sentirla ¿por qué? porque te están diciendo que es hora de soltar por ejemplo es que no aguanto yo que sé a esta persona a esta persona que va y que viene bueno pues abandona suelta 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 esa parte de ti que te está enganchando todo el tiempo a lo mismo pero que te mantiene de alguna forma unida a esa persona es como cuando por ejemplo personas que hablan de los ex eternamente y pasaron ya mil años y siguen hablando de esa persona como si estuviera en el presente y se están quejando y mira lo que me hizo porque vaya lo que hizo y lo que hizo y aunque sea una queja aunque sea un malestar aunque sea rabia tú lo que estás haciendo es creando un nexo de conexión con esa persona y la estás trayendo al presente no lo has soltado aunque sea desde la rabia tú lo tienes ahí y es la manera y he puesto este ejemplo porque es muy común o yo al menos lo veo muchísimo en consulta es que no puedo es que no sé qué es que me aparezco es que no lo olvido es que fíjate lo que me hizo y desde entonces la culpa es suya porque desde entonces yo ya no he podido x lo que sea me da igual he puesto ese ejemplo porque es muy básico y es muy simple suelta esa idea o sea suéltalo ya suelta esa idea de que el otro tiene la culpa o de que yo tengo lo que sea que tenga que tener no te enganches a lo que no te hace bien suelta las ilusiones que nos está diciendo aquí el ciervo toma el liderazgo tienes que empezar a ser tú quien tome sus propias decisiones este 2 de bastos aquí estaría diciendo eso junto con con este ciervo yo creo que es ciervo pero no lo sé muy bien la traducción está no sé muy bien pero vamos el mensaje está claro toma el liderazgo toma el liderazgo aquí tienes tú que empezar ya a tomártelo en serio a dejar las ilusiones fuera vale para poder empezar a liderar tu vida dejando algo atrás que ya no para qué para empezar este nuevo camino esta nueva proyección que te va a ayudar fíjate las tierras perdidas ¿qué nos dice esta carta? esta carta es preciosa nos dice que tu alma tiene recuerdos y regalos que tú no estás viendo pero tú esto ya lo has hecho antes es como si en otros planos de existencia en otras vidas tú ya has pasado por aquí no tengas miedo a tomar digamos el liderazgo a tomar la acción y a soltar las quejas porque las quejas que tú misma o tú mismo puedes tener es la proyección del otro y aquí hay que saber ver con claridad ¿vale? y abandonar de alguna forma lo que ya nos está impidiendo conectarnos con este poder superior con esta certeza en el momento que tenemos certeza aquí ya os digo os vienen regalos ¿por qué? porque es como si de repente pudierais ver con claridad absoluta entonces todas las memorias del alma todos los regalos que tenéis vosotros vuestros dones vuestros talentos todo se va a manifestar eso bueno que hay para vosotros va a aparecer ¿por qué? porque tú esto ya lo has hecho lo que pasa que no lo recuerdas nadie nos acordamos ojalá nos acordáramos así es que toma el liderazgo empieza ya que es el momento de actuar y de dejar atrás las corazas las expectativas y valorar muy bien ¿vale? hacer como un equilibrio labradorita así es que espero de corazón haberte servido de ayuda desde aquí te mando un abrazo súper súper fuerte deseando que estés muy bien y ahora nos vamos con la última opción que es la del cuarzo cristal vamos a ver vamos a ver cuál es el mensaje del oráculo de la luz para vosotros cuarzo cristal venga vamos a respirar si tenemos un tema en concreto pues lo atraemos al momento presente la paz la paz bueno pues eso es lo que necesitáis ahora mismo paz tranquilidad van a venir cambios van a venir cambios van a ser positivos y os van a traer tranquilidad así es que relajaos me acabo de dar cuenta que en la opción anterior no he sacado un arcano mayor para integrar por algo será lo digo por si alguien ha visto la opción de la labradorita y luego ha visto otras y por algo es aquí nada pasaba por casualidad porque a mí no se me olvidan las cosas y además tengo aquí aunque no os veáis todo el despliegue de tarot y oráculos pero como sé que os gusta ver las cartas pongo el objetivo así tan cerca bueno cuarzo cristal que es el copito de nieve es el a mí me encanta uy si os he dicho los cambios y se ha dado la vuelta a la muerte bueno eso está bien porque ya mudamos de piel cuarzo cristal me alegro mudamos la piel nos traen paz nos traen digo porque de alguna forma también nos llegará algún mensaje nos llegará alguna notificación o una persona o una conversación algo como aparece aquí esta palomita nos trae paz así es que tranquilidad en lo que sea que tengas en mente y si no tienes nada en mente pues tranquilamente a recibir los mensajes de tus guías vamos a ver vamos allá vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el tarot lumina un tres de pentáculos el emperador los enamorados el cinco de espadas y la fuerza guau menos mal que menos mal que tenemos ahí la paz ¿no? porque hay mucha mucha energía de fuego aries leo géminis también por aquí pero eso es lo que de alguna forma tenemos que no polarizarnos ahí pero aquí hay mucha energía de fuego estamos en temporada de bueno en temporada leo y para los signos de fuego pues es digamos que es positivo porque el sol al estar en leo pues hace trígonos a los otros trígonos son aspectos positivos los fluidos entre los signos de fuego tanto aries como sagitario ¿cómo nos podemos priorizar en la situación que estamos viviendo que nos digamos ocupa parte de nuestra paz mental ¿vale? apoyándonos en otros no viendo la vida o la situación o lo que el tema que tengáis en mente no viéndolo como si fuese algo inalcanzable teniendo fe que si se siembra una semilla y teniendo paciencia crece una planta esto es no acelerar procesos esto has plantado tu semilla si no has plantado plantala ya de la intención que tú quieras y más adelante vas a ver los resultados ya además siendo oro son resultados sólidos pueden ser económicos pueden ser emocionales sentimentales donde algo poco a poco se vaya desarrollando ¿vale? para tener una mejor estabilidad y si se necesita de algún tipo de ayuda de terceros ¿vale? para apoyarnos para que nos tiendan una mano es que me iba a salir la palabra en inglés muchas veces me pasa y por eso me bloqueo se me juntan los cables del cerebro y tengamos ese apoyo para sentir que no estamos solos que no es un exceso de trabajo que también se puede delegar en muchos casos a lo mejor necesitáis delegar responsabilidades o contar con la ayuda de otros para crecer por ejemplo si es un proyecto si es una relación y veis que está la cosa un poquito bueno pues vamos a darle paciencia vamos a pedir algún tipo de consejo a ver cómo lo podemos hacer mejor entre los dos si no estamos con nadie queremos manifestar una pareja teniendo paciencia con nosotros mismos no viéndolo como veis que ya nunca porque esto ya madre mía es como un imposible esto tiene mucho trabajo esto es mucho esfuerzo no empieces ya así porque si no no si quieres que la planta nazca mañana no no va a ser posible porque las plantas tanto como la vida las intenciones necesitan de un tiempo para desarrollarse así es que paciencia vale tu fortaleza cuál es aquí que eres líder eres una persona emprendedora eres una persona que va a por lo que quiere y si no eres así y tú me dices marina que va que va yo no soy para nada te están diciendo pues es el momento de que emprendas de que cojas tu poder de que cojas el mando de que cojas las riendas de que pongas límites vale no tampoco ser ahora aquí un digamos un un dictador pero sí decir bueno esto es lo que quiero sé que me va a llevar un esfuerzo o un trabajo o ayuda de alguna manera o paciencia que esto se desarrolle a lo mejor hay que cambiar ciertas cositas en el plan pero yo voy a empezar ya ¿por qué? porque aquí hay conflictos internos que no estás viendo obviamente porque son inconscientes y te están saboteando y tiene mucho que ver con los pensamientos cómo te hablas las cosas que te dices no soy capaz no voy a poder esto es muy difícil o por ejemplo si has tenido el conflicto con alguna persona es que lo que me dijo es que lo que ha dicho el otro es que yo le he dicho no sé qué es que tiene celos es que me da celos a mí es que la gente habla todo lo que tiene que ver con la palabra mal enfocada que provoca un conflicto es lo que nos está dominando en esta situación entonces eso hay que soltarlo ¿vale? eso de alguna manera es como que no existe hay que borrarlo no hay que prestar atención ahí al igual que no hay que prestar atención a la dualidad emocional si estáis en un momento en el cual no sabéis qué hacer más que guiaros por vuestro corazón en plan venga pongo mi corazón a todo lo que da es no no lo entregues todo de corazón porque eso de alguna forma te debilita te debilita el estar siempre para otro te debilita el exceso a lo mejor de de entrega de compañerismo te debilita en algunos casos también la capacidad de de no ser o sea la incapacidad de decidir de estar siempre digamos como un día sí otro día no un día sí otro día no un día sí otro día no mentalmente Géminis y es algo que te gusta porque son los enamorados como si es una persona si estás preguntando tienes algún tema con una persona no digas un día ay sí 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 es que me encanta es que es lo más lo quiero y al día siguiente por lo que sea porque has tenido conflictos con esta persona digas no 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 es que fuera entonces ahí se está generando una dualidad que te debilita y que al final tampoco te deja a ti ponerte en el sitio en el lugar que te corresponde vale si tú haces todo esto que te acabo de explicar sale la fuerza que es el control de la situación que es la fortaleza también que es también en muchos casos el saber reprimirnos y esto no es que sea algo positivo para nada pero muchas veces pasa y sobre todo en vínculos donde por ejemplo estamos con una persona que nos atrae muchísimo que de alguna forma queremos pasar ya de la nada ya ser novios y ya todo y es como no deja que deja si es un caso amoroso por ejemplo deja que se desarrolle tú pon tus límites olvida los conflictos internos y brilla brilla deja que esa persona esa situación venga a ti porque vas a ser capaz de liderarlo y de liderarlo con tu mejor ¿cómo decirte? como con tu mejor cara o sea con todo el brillo que tiene Leo o sea con esa generosidad con esa con esa gracia con ese es que Leo es brillo no pasa desapercibido una persona Leo que pasa desapercibida está totalmente desconectada de su de su sol de su padre por así decirlo entonces aquí es muy importante el no dejarnos llevar por los vaivenes emocionales ¿vale? por la indecisión emocional porque hay algo porque hay algo aquí que consta que ha habido conflicto o que te genera un conflicto y entonces al tener digamos como más certeza o más claridad y tú ponerte al mando de la situación ahí es donde va a entrar esta fuerza ahí es donde vas tú a decir ahora a disfrutar ahora a pasármelo bien ahora ya tengo todo controlado pero no control como digo de todo desde el miedo no no desde la tranquilidad de que ahora disfrutar que eso también es la energía de Leo ahora me lo voy a pasar bien ahora voy a compartir con mis seres queridos siendo generosa ahora voy a no sé estoy preparada para este proyecto porque me siento súper conectada con mi creatividad con mi capacidad de generar abundancia con con incluso quedarme embarazada si es lo que quiero si quiero tener hijos con manifestar relaciones que me hagan sentir la reina del universo ahí es nada vamos a ver qué arcano mayor os piden que integréis aunque aquí ya os han salido tres pero vamos a ver porque aquí hay mucho de ponerse en vuestro lugar y esto os va a dar paz los enamorados de vuelta ya van dos dos enamorados cuatro para el día de hoy integrar cuando sale esto tanto integrar la certeza y sobre todo antes de dejar la carta integrar la certeza como os estaba diciendo de lo que queréis de corazón vale esto aquí sí que es mucho de lo que quiero de corazón y no caigáis en la dualidad no caigáis en la dualidad de un día sí un día no un día me apetece ya no lo quiero porque entonces es algo que no tenéis que decidir en este caso con el corazón con algo que de verdad os hace sentir bien porque aquí hay algo en esta situación por la que estáis preguntando que os dará paz en el momento que estos conflictos se disipen y son conflictos internos y son conflictos también muy duales vale no os debilita el estar tanto tiempo como quien dice dudando incluso dudando de la capacidad de manifestar cosas en vuestra vida un compañero un compañero de vida un trabajo que os satisfaga emocionalmente un proyecto que finalmente sea la bomba y digo que os sea la bomba porque aquí la carta de la fuerza es una triunfada a todos los niveles vale entonces hay que tener en cuenta que se ha repetido dos veces los enamorados fijaos uno en la parte que os debilita y otro en lo que tenéis que integrar o sea lo que tenéis que integrar es justamente lo que se está debilitando y es salir de las dualidades y es conectaros realmente con lo que os dicta vuestro corazón sin conflicto sin digamos sin saboteos porque aquí hay mucho de saboteo que se puede estar dando a nivel subconsciente y eso os puede frenar toma el mando que te va a traer mucha paz vamos a ver el oráculo de la luz que nos dice para ti cuarzo cristal el oráculo de la luz por un lado el oráculo bueno se llama oráculo trabaja tu luz este es el oráculo del espíritu animal un tótem para ti cuarzo cristal venga me acaban de decir muchos se van a enamorar pues nada que os enamoréis que disfrutéis de la vida que cuando uno está enamorado es un estado digamos de vibración bastante alta tened paciencia y si os enamoráis y si llega alguien y os enamoráis o tenéis alguna propuesta y os enamoráis no os cerréis al amor por miedo o no os saboteéis las relaciones que muchas veces se hacen inconscientemente por el miedo a que me dejen que esto es un miedo muy muy habitual ¿vale? dejar que el cortejo como antaño dejar que eso se vaya dando y la y y de alguna forma también poniendo tus límites pues hoy no pues hoy sí pues venga quedamos y esto no es manipular al otro no es no porque ya aparezca una persona ya venga sí 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 a todo no tranquilidad deja que esa flor salga poco a poco crezca y se enraice fuerte a la tierra para que luego brote maravillosa como esta energía de Leo oráculo starship que sería como la semilla estelar o algo así de Rebecca Campbell ambos este y este son de la misma autora que es una maestra espiritual quien la quiera seguir por ahí no es para hacerle publicidad a mí me da un poco no me pagan por ello pero bueno siempre es bueno compartir yo todo lo que sea para el bien lo comparto porque no tengo la sensación de que vaya a perder nada al revés vamos a ver enraízate si antes digo lo de las raíces si antes digo lo de las raíces de la flor antes sale enraízate bueno pues esto ya yo creo que lo sabéis todos porque lo he dicho en un montón de interactivos quien no lo sepa no pasa nada lo explico brevemente hace ejercicios para traerte a tierra vale conectate mejor con tu cuerpo descansa más conecta sobre todo tu chakra uno fortálecelo fuerte fortálecelo fuerte anda que yo también es que en fin para qué se me va a veces ya la la palabra póntelo fuerte enraízalo mira esta lucecita que aquí en las raíces del ser esto porque es tan importante estar enraizado a tierra al tener el chakra uno muy bajado y no muy bajado a nivel capricorniano de estoy todo el día trabajando y no hago nada más que trabajar 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 y producir porque eso es una carencia también eso es un mal enfoque del chakra uno porque realmente nos estamos poniendo digamos esas cargas de producir porque sentimos que si no lo hacemos vamos a tener carencia y esto es digamos como una energía mal enfocada entonces es bueno que te enraices que cojas el chakra número uno y de alguna manera pues a través de pues qué decirte de conectar con tu cuerpo de tocarlo muchas veces lo digo tócate tócate no sé tu piel las piernas los pies que son los que tocan el suelo por así decirlo es como siéntelos date un masaje nútrete mejor duerme mejor intenta tener hábitos de sueño mejor esto no es algo fácil vale para personas sobre todo que están muy focalizadas en el plano superior entonces aquí te va a ayudar mucho conectar con la naturaleza con alimentos que vengan de la tierra vale porque esto también está muy conectado aquí vale esta semillita también me estaría representando como esta semillita de aquí para que estés alineado con todos los chakras para que no sientas que las situaciones te pasan por encima como un tsunami sino que eso está bien anclado a tierra vale fíjate el espíritu del zorro que nos dice que pienses en ti primero en el sentido de que seas astuto de que te es que me he reído porque he dicho lo de los pies ya que ha salido también lo de think on your feet que sería algo así como ten en cuenta primero tus necesidades de alguna forma que te van a hacer sentir enraizado a la tierra y esto te va a proporcionar mucha seguridad a la hora de liderar de empezar o de emprender o incluso si es una conversación con alguien o si es la manera en la que a partir de ahora quieres adoptar por así decirlo una que te voy a decir pues un nuevo hábito una nueva manera de integración en tu vida una nueva posición piensa primero en ti corre el velo cuestionalo todo todo lo que no esté alineado debe de marchar o sea aquí te tienes tú que parar en lo que te interesa vale en lo que es bueno para ti en toda esta situación que hemos visto corre las cortinas como quien dice mira bien la luz y todo aquello que no te proporcione digamos que veas tú que no está alineado que también esto te va a hacer te va a ayudar mucho enraizarte todo lo que no está alineado contigo se debe de alguna manera se debe marchar sácalo de tu vida porque no te hace bien así es que cuestionatelo cuestionatelo es de verdad hazte este ejercicio de esto me hace bien esto no esto lo quiero esto no lo quiero claridad y piensa sobre todo en ti estos conflictos internos tienen que salir son conflictos mentales pueden haber sido disputas pueden ser situaciones inconscientes la dualidad es importante que aquí la trabajéis integréis esa parte emocional un poco de un día sí un día no un día sí un día no y esto lo vais a conseguir si os bajáis a tierra sobre todo trabajando el chakra uno y bueno ya el dos también sería fenomenal pero sobre todo el uno vale cuarzo cristal así es que espero de corazón que esta lectura haya sido de ayuda para ti desde aquí te mando un abrazo súper súper fuerte deseando que estés muy bien y nos vemos en el siguiente interactivo vamos a ver vamos a ver